Acuérdate bien de mi, los consejos que te di Eran lágrimas de mi madre, cuando yo te conocí El día que te llegue la muerte, contigo te llevas nada La vida siempre se acaba, un retrato solo queda Y de muerto siempre te llevas, solamente un puño de tierra Quisiste volar sin alas, quisiste tocar el cielo Quisiste muchas riquezas, quisiste jugar con fuego Y ahora que aquí te encuentras, las buenas con las malas Los llantos se te olvidaron, los que tu destino mataron Un día vas a llorar, las cuentas tu vas a pagar Pagando pasarás la vida, siendo dueño de nada El día que te llegue la muerte, contigo te llevas nada La vida siempre se acaba, y un retrato solo queda Y de muerto siempre te llevas, solamente un puño de tierra Quisiste volar sin alas, quisiste tocar el cielo Quisiste muchas riquezas, quisiste jugar con fuego Y ahora que aquí te encuentras, las buenas con las malas Los llantos se te olvidaron, los que tu destino mataron Los llantos se te olvidaron, los que tu destino mataron